¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Alejandro Neira asumió hoy el cargo como Ministro de Cultura y en la ceremonia estuvo también presente el ex-ministro Salvador del Solar, quien emocionado dijo que deja el lugar más hermoso del Estado. ¡Vamos! Vengo también con el compromiso de trabajar como lo he hecho ahí, cada día poniendo todo el esfuerzo para mejorar y trabajando codo a codo con los trabajadores. Hay algo en lo que siempre he creído también, es que mientras estamos mejor todos en una institución, sin duda el trabajo de quien está a la cabeza es mucho más sencillo. Alejandro Neira asumió oficialmente el Ministerio de Cultura en un acto en el que estuvo presente Salvador del Solar. Neira aseguró que lidera la cartera de Cultura con el mismo compromiso con el que asumió la jefatura de la Biblioteca Nacional de Trabajar por el País. Porque se cierra este ciclo, pero tengo la biblioteca como parte del sector, tengo otras instituciones igualmente importantes como IRTP o el Archivo General de la Nación, el lugar de la memoria. Creo que de estos espacios podemos contribuir para que el país tenga mejores niveles de debate público, de diálogo, que es lo que tanto necesitamos el día de hoy. Neira consideró importante trabajar la cultura como un espacio de encuentro, de diálogo, más allá de las diferencias. Creo es además una base en estos días tan complicados, creo que debe ser la base del entendimiento que debemos tener entre todos los peruanos. Finalmente la cultura es lo que nos une, es lo que nos permite dialogar con respeto, con altura, más allá de las diferentes posiciones que podamos tener en política o en economía o en cualquier ámbito de la vida. El ex ministro Salvador del Solar se mostró emocionado durante el acto y aseguró que deja el lugar más hermoso del Estado. Nunca pensé en tener la suerte, el privilegio de ser convocado a ser parte de este equipo, a ser parte de esta casa. Pensé que con el paso de los días, desde mi renuncia, este tipo de emociones se me iban a pasar, pero veo que todavía me acompañan. Les pido disculpas por eso. Creo que me toca dejar ahora el lugar más hermoso del Estado peruano, el Ministerio de Cultura. No solamente me parece el lugar más hermoso, me parece que es el lugar donde descansa el futuro y el verdadero desarrollo de nuestra nación. Alejandro Neira, escritor y diplomático, aseguró que seguirá apoyando la Ley del Cine, impulsada por del Solar, así como la Ley del Libro, una iniciativa en la que ha estado participando la Biblioteca Nacional. Bueno, muchos éxitos en esta nueva gestión, en un ministerio del cual se desprenden muchas cosas, sobre todo ahora, camino al Bicentenario. Vamos con otra información. El Museo de Arte de Lima recibirá obras de arte donadas por la coleccionista venezolana Patricia Fertz de Cisneros, quien a través de su institución anunció la entrega de más de 200 obras de arte contemporáneo latinoamericano a seis museos de América Latina, Estados Unidos y Europa. Las obras representan a 91 artistas de 22 países y con esa donación se quiere fortalecer las colecciones de los museos para ampliar los términos del debate para el arte de América Latina y promover la investigación en el campo. El Perú, nuestro país, recibirá creaciones de los ecuatorianos Osvaldo Terreros y Adeán Balseca, también de la mexicana Laura Anderson y de Elena Damián. Y obras que van a potenciar el énfasis regional que realiza el Mali. Bueno, y a vísperas de la fiesta de San Sebastián, que se realizará en el Cusco, el Anda Procesional de Santo Patrón de la Ciudad, ya se encuentra restaurada. Esta celebración es considerada además patrimonio cultural de la nación. El Anda Procesal del Patrón San Sebastián del Distrito del mismo nombre, en el Cusco, ya quedó lista, luego de ser sometida a un proceso de restauración integral por la Dirección Desconcentrada de Cultura Regional. Su estructura data del siglo XVI, tiene un estilo barroco andino con abundante ornamentación, policromado y dorado en pan de oro. Los feligreses quedaron encantados con la restauración de este principal elemento patrimonial de la festividad de San Sebastián, que tiene como día central los 20 de enero de cada año. El Cusco tiene un compromiso con el pueblo sebastiano de ayudar en todo lo que se pueda para recuperar lo que se ha dañado. Para nosotros es placentero hacer entrega y que regrese a San Sebastián este año. San Sebastián es venerado por ser considerado el mártir que defendió a los primeros cristianos por los años 1600. Luego del terremoto de 1650, los pobladores decidieron poner una imagen de su patrón en lo que hoy es la iglesia de San Sebastián. Esto luego que fuera ajusticiado por convertirse al cristianismo. El pueblo cusqueño ratifica su fe con esta celebración desde 1920, con fuegos artificiales, danzas como la mestiza Joyacha, la Siquia, Canchis, pasando por calles del distrito de San Sebastián. Entre cánticos, bailes y saumadoras, la imagen puesta en sus andas ingresa al templo, templo que se incendió y consumió en un 80% en septiembre de 2016. Se estima que el trabajo de reconstrucción dure hasta siete años. Sin embargo, no hay impedimento para que la fiesta de San Sebastián no deje de conmemorarse en la Tierra Imperial, tradición nacional que puede ser aprovechada para conocer nuestro patrimonio. Hoy vamos ahora con otros temas. Las calles de Callao lucen ya remodeladas ante la pronta llegada del Papa Francisco a nuestro país. Parques y casas han sido embellecidas con los colores del Vaticano. Y la imagen de la Virgen de la Legua también ha sido restaurada. Ha sido restaurada con motivo de la llegada del Papa Francisco. Es la imagen de la Virgen Carmen de la Legua que recibirá al Papa tras su arribo a nuestro país. Nosotros en estos momentos hemos contratado a una empresa especialista para restaurarla, ponerla a su estado original como se creó la Virgen del Carmen. Adicionalmente vamos a hacerle todo un efecto de luces. Luces LED para que cuando el Papa venga pueda detenerse y hacerle la bendición. La inversión para restaurarla asciende a 100 mil nuevos soles, pero no es el único trabajo que ha realizado la primera cuadrilla. También se han embellecido las calles, parques y casas con los colores del Vaticano. Son seis cuadras de casas en las que estamos pintando con los colores característicos del Vaticano, los colores blanco y amarillo. Hemos coordinado con todos los vecinos, todos los vecinos están entusiasmados con esta idea y hacer una cadena humana. Todas las personas alrededor de la avenida Fossett, al menos en estas seis cuadras, van a estar esperando la bendición del Papa Francisco. El distrito de Carmen de la Legua trabaja como un gran equipo. La población espera con fe este gran momento. Si lo tuviera cerca, ¿qué le pediría? Le pediría al Padre que se parara un segundito para dar bendición a la Virgen, que siempre reciba a todos los turistas y que dé su bendición al Papa. Yo pediría al Santo Padre que cese tanta violencia, tantos crímenes, tanta violencia para la mujer, el hambre de los niños, la destrucción de hogares. En los alrededores de la avenida Fossett no solo estará personal de la policía y serenazgo, también estarán 300 integrantes del Cuerpo General de Bomberos, atentos a cualquier emergencia. El Cuerpo de Bomberos está desplazando sus unidades médicas y personal de brigadas de bomberos, que son personal que va a brindar las atenciones a las personas que requieran. Carmen de la Legua alberga a 60 mil ciudadanos. Se estima que a lo largo de la avenida Fossett se concentrarán 40 mil personas, esperando la bendición del Santo Padre. Santo Padre, ya faltan siete días para la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Vamos ahora con otra información. El gobierno oficializó la creación del Parque Nacional Yahuas Declaratoria, por la cual más de 800 mil hectáreas de bosque de la región Loreto serán protegidas por organismos del Estado. De acuerdo a estudios realizados por especialistas nacionales y extranjeros, el variado ecosistema de Yahuas alberga a más de 330 especies, siete veces más que el Parque Nacional del Manu. Además, la categoría de Parque Nacional otorga a Yahuas mecanismos de control ante actividades que depredan la Amazonía, como es la tala y también la minería ilegal. El Banco Central de Reserva presentó la moneda de sol con la nueva denominación. Este año está previsto que se acuñe 52 millones de monedas de un sol, de las cuales 40 millones corresponderían, bueno, corresponderán a la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Salió la primera producción de monedas con la nueva denominación. A partir del 1 de enero del 2018 empezó a regir la ley que se aprobó en el 2015 y en la que se determina cambiar la denominación Nuevo Sol a Sol. El banco amplió el plazo para el uso indistinto de la terminología Nuevo Sol y Sol. A partir del 1 de enero de este año ya es obligatorio en nuestros comprobantes, en nuestros cheques, en los contratos que hagamos usar la palabra sol y usar el nuevo símbolo que es ese diagonal sin el punto. Está previsto que para este año se acuñe 52 millones de monedas de un sol, de las cuales 40 millones corresponden a la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Y 12 millones a las monedas corrientes. En cuanto a los trámites y documentación también cambió el sistema. Todo lo que yo tenga emitido, firmado, suscrito hasta el 31 de diciembre del año 2017 es válido. Y se entiende, se va a entender como si fuera soles. Sin embargo, todo lo que yo haga a partir de este año, los cheques que gire, los contratos que suscriba, los comprobantes que yo emita, tienen que estar expresados en soles. En total, entre céntimos y soles, se va a acuñar 250 mil millones de monedas. Mientras que en los billetes de 20, 50 y 200, también se va a introducir la denominación de sol. 5.42 vamos ahora a contarles que desconocidos desfiguran un fragmento de las ruinas de Pompeya. Las autoridades han calificado ese acto como un grave ataque a Italia y a su patrimonio oculto. Las ruinas de Pompeya vuelven a ser objeto de actos de vandalismo. El fresco de Baco y Ariadna, que se encuentran en una de las domos cerradas al público, habría sido dañado. Según se ha dado a conocer este miércoles, unos desconocidos habrían desfigurado un fragmento de unos 10 centímetros. Máximo Osana, director del recinto arqueológico, presentó inmediatamente una denuncia a los carabineros por vandalismo y denunció estos actos como un grave ataque a Italia y a su patrimonio cultural. Bueno, regresamos al ámbito cultural de nuestro país. Les contamos sobre el documental Una Rosa para el Mundo, del Luis Enrique Camp, que se va a proyectar gratuitamente este 11 de enero, es decir, hoy en el Museo Metropolitano de Lima. La obra trata sobre la vida de Santa Rosa de Lima. Esta mesa es la única que nos protege. Santa Rosa de Lima en la pantalla grande, por la conmemoración de los 400 años de la muerte de la Santa Peruana, la Municipalidad de Lima proyectará el documental Una Rosa para el Mundo, del cineasta Luis Enrique Camp. No tengo ningún miedo en sortear tantos obstáculos, ¿no? El film narra la vida de Isabel Flores de Oliva y cuenta con los testimonios de sus milagros. No temamos. Si debemos entregar nuestra vida por defender la Eucaristía, hagámoslo. No tengamos miedo. Tenemos el Rosario y con el Rosario podemos... El documental también explora la devoción de la Santa Limeña en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Roma, Buenos Aires, entre otros lugares. ...es importante porque acá murió Santa Rosa de Lima. Además muestra imágenes nunca antes filmadas de las reliquias del primer orden de Santa Rosa, que se custodia desde hace 400 años en dos monasterios de clausura de Lima. Efectivamente, Santa Rosa es una maravillosa rosa. La proyección del documental será en el Museo Metropolitano de Lima este jueves 11 de enero a las 7 de la noche. El ingreso es libre. Amigos, con esto vamos a una pausa. Regresamos con más información. ¡Vamos a morar! Bien, amigos, continuamos con más información. La Roca vuelve al cine con Jumanji en la selva, así que vamos un poco, un adelanto de esta cinta y también otras que entran en cartelera esta semana. No voy a hacer esto. No tienes idea de dónde comienzas. Ellos te matan, tu familia y a todos en ese tren. Durante su trayecto habitual de vuelta a casa en tren, un hombre de negocios de pronto entabla conversación con una misteriosa pasajera. Pronto el hombre se verá envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercanos. Te chupan la sangre, te cortan las alas y terminan cortándote el mío, pero que te entienden... Bienvenido por esta nueva etapa. Por esta nueva etapa. No te extraño un montón, mi vida. Dime qué hiciste el fin de semana. ¿No te acuerdas o no te quieres acordar? Después de 10 años alejado del cine, el actor Diego Berti protagonizará la película Qué difícil es amar, en la que tendrá un triángulo amoroso con la chica reality, Corina Rivadeneira y la actriz Rebeca Scribens, en la ficción. Es una película romántica que narra la historia de amor de tres hombres de décadas distintas. Una boda de lujo en un castillo francés del siglo XVIII se va de las manos. La película narra los entresijos de la boda desde la perspectiva del personal de catering, el fotógrafo y el DJ. Cada momento de felicidad y de emoción podrían transformarse en desastre. En la selva, cuatro adolescentes que fueron castigados en la escuela son succionados al mundo de Humanji. Cuando descubren una vieja consola con un videojuego, del que nunca habían oído hablar, son transportados a la selva del juego en los cuerpos de sus avatares interpretados por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Lo que descubren es que uno no juega al Humanji, sino que Humanji juega con uno. No llores, no llores. Señora Magali, cuéntanos un poco de qué van estos talleres que inician el 15 lunes. Este lunes 15 iniciemos simultáneamente en diferentes distritos de Lima Metropolitana, como te comentaba. La Gerencia de Cultura tiene diferentes líneas de trabajo. Tenemos los espacios culturales como es el Museo Metropolitano, que está ubicado en la avenida 28 de Julio. Ahí van a poder disfrutar diferentes talleres de música, de canto. Está la Escuela de Canto Contigo Perú, dirigida por nuestro compositor Augusto Pueblo Campo, bajo la dirección musical de Marisa Rodríguez. Y, por supuesto, también tenemos el Ballet Folclórico de Lima, que va a dictar talleres también ahí. Y agrupaciones de teatro que van a dictar mimo, clown y diferentes otras manifestaciones. Igual, estamos en el Museo Bodega y Cuadra. Está en la cuadra 2 de Gironán Cash, al costado de la Casa de la Literatura, que también no solamente ofrece el espacio de encontrarse con el patrimonio, sino diferentes talleres en que los niños van a poder conocer la riqueza que tiene el museo, hacer alguna serie de trabajos manuales y conocer un poco más de nuestra historia. Además, también esto forma parte, en todo caso, del programa Cultura Viva Comunitaria. ¿Qué entendemos por ese programa? A través de la Gerencia de Cultura, la Subgerencia de Promoción Cultural de Ciudadanía, tenemos el programa de Cultura Viva Comunitaria, que obedece una ordenanza, que promueve el trabajo cultural que desarrollan agrupaciones culturales en sus zonas de incidencia. En Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este. En esta oportunidad, por ejemplo, estamos en la parte de lo que es la Victoria, con lo que es Lima Centro, donde vamos a tener a cargo de la agrupación Portavoz Perú, que va a ser una serie de talleres de artes plásticas, manualidades, reportajes, manualidades y reciclaje. Igual estamos en el límite de Surco, cuando está Arte Franciscano, que va a ser en toda la zona de Malambito, talleres artísticos para los niños en música, danza y manualidades. Igual en Comas, haciendo Pueblo, que es una agrupación cultural de la zona de Comas, junto a Luna Sol, en su centro de incidencia de trabajo, van a ser una serie de talleres gratuitos para toda la comunidad. Bueno, esto es importante porque son talleres dirigidos, son gratuitos, ya lo comentaba usted, y son dirigidos, además, a edades cuando uno crece, ¿no? Y es el momento donde uno tiene que revalorar, conocer, en todo caso, el patrimonio que lo rodea. Son para niños, jóvenes, inician este lunes. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Estamos en una coyuntura un poco complicada. Hoy día se inicia, o bueno, ya está iniciándose en realidad, una nueva marcha. Y quizás una de las quejas, quizás, también va por ahí, ¿no? El tema de que es legítimo marchar, pero es legítimo también cuidar nuestro patrimonio. Claro, justamente la posición de la municipalidad es, obviamente, respetando toda forma de expresión, como es legítimo, pero también, obviamente, cuidando nuestro patrimonio. Simplemente pedir, a través de tus cámaras, de que las personas que van a mostrar su opinión, o su posición frente a algo, lo hagan siempre velando por nuestro patrimonio, ¿no? Porque, en realidad, cuidar y refaccionar todo lo que se daña y aplicar los presupuestos altos. Y creo que la mejor manera de promover nuestra ciudadanía es cuidarla y promoverla. Justamente, muchos de los talleres tratan del tema del cuidado del patrimonio. Así que, invitar a toda la colectividad, a los padres, a las mamás, que siempre estamos buscando dónde poner nuestros niños. Es una oportunidad maravillosa que tenemos, no solamente talleres en el centro de Lima, sino de manera descentralizada, en Villa María del Triunfo. Estamos en Villa El Salvador. No, pero en distintos distritos, ¿no? En diferentes distritos pueden entrar a Facebook, a Cultura para Lima, donde está toda la información para que puedan participar, como ya lo has mencionado, de carácter gratuito, donde grupos con bastante trayectoria artística y cultural van a poder vender talleres de alto nivel. Y tener un acercamiento, quizás, inicial, ¿no? Porque muchas personas, o muchos jóvenes, niños, quizás no tienen este encuentro con distintas artes, y parte de querer la cultura en nuestro país, inicia por conocerla. Se viene ya el aniversario de nuestra capital, un año más. ¿Y qué se viene haciendo? ¿Qué planes, qué retos, en todo caso, se vienen realizando desde la gerencia de cultura? Bueno, nosotros tenemos una agenda cultural amplia que va todo el año. Simplemente invitarlos a estar atentos al Facebook de Cultura para Lima. En el marco de las celebraciones por el aniversario de Lima, en esta oportunidad, como ya aseguró que va a hacerse público, se ha suspendido la serenata por el aniversario de Lima, porque hay todas las disposiciones de seguridad por la visita del Papa. Bueno, pero igual se están reprogramando toda una serie de agendas culturales para, obviamente, revalorar toda la actividad del movimiento cultural en las diferentes disciplinas que se van a hacer a lo largo del año. Entonces, los invitamos a que nos acompañen en Cultura para Lima y puedan ver la serie de actividades que vamos a tener. Obviamente que este mes es un poco complicado por toda la cultura que estamos viviendo, pero nosotros tenemos un trabajo muy fuerte a nivel descentralizado y que sería bueno invitarlos también a ver toda la agenda cultural que desarrollamos en los diferentes distritos de Lima, donde tenemos bastante potencial artístico y cultural y sobre todo que desarrollan un trabajo comunitario tan importante para promover una cultura de paz. Bueno, iniciamos un nuevo año con nuevas perspectivas, también con críticas, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Críticas con respecto a la Municipalidad de Lima, sobre si se pinta o no diversos monumentos y críticas que pueden ser válidas por parte de la ciudadanía. Y a eso va mi nueva pregunta, ¿qué se está haciendo desde el municipio para preservar el importante patrimonio que alberga justamente nuestra capital, nuestra ciudad? Bueno, a través de la Gerencia de Cultura hay una serie de acciones culturales que se vienen desarrollando no solo articuladamente con el área de ProLima, la protección de lo que viene a ser nuestro tema patrimonial. Se están recuperando diferentes espacios, se están acondicionando, obviamente porque implica un mantenimiento constante a través de las diferentes gerencias que forman, que tienen esa responsabilidad, ¿no? A través de la Gerencia de Cultura es básicamente la promoción y la difusión de lo que es nuestro patrimonio cultural, pero hay otras áreas de la Municipalidad que se encargan justamente de ya prácticamente la intervención en esos espacios, ¿no? Que seguro así lo soliciten y les podrán informar. Dentro de lo que es nuestro campo cultural, obviamente tratamos de transversar a toda la gestión, promover la identificación del ciudadano con su patrimonio, que se apropie, que sienta que esta ciudad es suya, al mismo tiempo para que pueda crear un sentido de responsabilidad y de cuidado, ¿no? Para que esté atento frente a tener una acción activa por el cuidado del patrimonio, ¿no? No solamente en el tema de que lo conozca, sino también aprenda a cuidarlo desde el plano donde se ubique, ¿no? Bueno, ¿cómo es que las personas pueden comunicarse con ustedes para poder formar parte, ¿no?, de estos interesantes talleres en nueve distritos de nuestra capital? Bueno, nosotros invitarlos a visitar el Facebook a Cultura para Lima. Los pueden encontrar ahí con toda la agenda cultural y, por supuesto, también pueden llamar al 632-1300-1717 y también en las instalaciones del Museo Metropolitano que está en 28 de julio, que está abierta en las puertas con una programación cultural, Museo Bodega y Cuadra y, por supuesto, enterarse de los diferentes tareas. Reiterar la invitación, estos talleres que se hablen descentralizadamente son gratuitos y estarán a cargo de excelentes profesores que tienen toda una experiencia cultural, tanto la música, la danza, el teatro, las manualidades y, obviamente, invitar a toda la familia a formar parte y darles un buen uso del tiempo libre a nuestros niños para que recuperen ese espacio, porque hay talleres también que están vinculados a que puedas hacerlo en familia. Así que es una invitación también a que los papás forman parte de esta dinámica cultural. Y es interesante eso, ¿no? Aprender a cuidar nuestro patrimonio desde las familias, desde los niños y también, por supuesto, también desde el municipio, ¿no? Para crecer como sociedad, sobre todo ahora que vamos camino al bicentenario y tenemos tantísimos retos, ¿no? Desde el sector cultura ya hoy día ha iniciado, bueno, ya se hizo la transferencia a Alejandro Neira como ministro de Cultura y él ha sido muy firme en señalar que lo que se busca es empoderar nuestro patrimonio, ¿no? Por supuesto, y creo que es una tarea en la que queremos trabajar en conjunto, articuladamente, entre ministerio, municipio, vecinos, asociaciones culturales, de la sociedad civil que se organizan, invitarlos a acercarse a la municipalidad con sus diferentes proyectos que con el mayor gusto los vamos a acoger, porque obviamente para eso estamos, ¿no? Invitarlos nuevamente, aprovechando esa tribuna que nos brinda, de que participen en los talleres artísticos, culturales que son totalmente gratuitos. Bueno, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por su sintonía, Rodrigo Morales y los deportes en medio.